Este es alias Carlitos, presunto miembro de los urabeños en el norte del valle. Su captura se efectuó en el municipio de Toro. La policía asegura que este hombre se encargaba de reclutar menores de edad y tiene encima más de tres muertes violentas. Al momento de ser retenido por las autoridades, le encontraron cuatro armas de fuego de gran alcance. Ese hombre tiene primero la capacidad para asesinar en nombre de la banda criminal de los urabeños, a la cual pertenece. E igualmente tiene también la capacidad y la misión por parte de esa banda criminal de reclutar, de llamar jóvenes, precisamente aprovechándose esa necesidad. Según el coronel Mariano Botero, comandante de la Policía del Valle, se trata de un duro golpe a esa banda criminal, ya que alias Carlitos sería uno de los responsables de la mayoría de homicidios que han ocurrido este año en el norte del departamento. Hoy en el valle podemos observar que 206 homicidios se han ocurrido precisamente en zona rural, que hace referencia a estos municipios del norte del valle, de los cuales podemos definir que 96 de esos homicidios obedecen a personas que están en ese grado, todavía que son útiles para que sean explotados activamente en el campo, puede ser, y van en las edades de los 18 a los 30 años, y ahí es donde tenemos la gran cantidad de muertes en el norte del valle. En otra acción, la policía capturó alias La Rana, quien al parecer era miembro activo de la red de apoyo al terrorismo de las FARC. Información de inteligencia lo señala de infiltrarse incluso en la fuerza pública para atacar a integrantes de la policía y militares, al igual que la población civil. Aria La Rana es un hombre que hace cuatro años integra la columna guerrillera Alirio Torres, es un grupo de fuerzas especiales, participaba brindando información, ya que para eso fue entrenado por parte de este grupo criminal. A Mario Fernando Cuadros alias La Rana se les indican los delitos de homicidio agravado con fines terroristas, tráfico y fabricación o porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Al parecer su área de influencia era en los municipios de Tuluá, San Pedro, Buga y Ginebra en el Valle del Cauca.